La inflación se ha reducido cinco décimas en el mes de agosto, situando el IPC en el 2,3%. Pero más allá de los datos de la inflación, tenemos que decir que la vivienda en nuestro país sigue siendo un problema de primer orden. Se ha incrementado interanualmente en un 7,8% y esta medida, esta situación, está afectando tanto a la compra de viviendas como al alquiler y está condicionando de una manera decisiva la emancipación de las personas jóvenes y también la vida de una buena parte de la ciudadanía en España. Por lo tanto, es preciso tomar medidas eficaces para poner freno a esta situación. Hace falta invertir en vivienda pública y en vivienda protegida que frene los precios de la vivienda, tanto en compra como en alquiler. Por otra parte, los beneficios empresariales siguen creciendo de una manera importante, siguen al alza los márgenes de beneficios, también la productividad y, por lo tanto, es importante que esto tenga una referencia en la negociación colectiva como el primer nivel de distribución de la riqueza. La economía también está funcionando bien y, por lo tanto, hemos de desarrollar una negociación colectiva que tenga como referente los salarios en nuestro país, que siguen siendo bajos y que debemos de aprovechar esta coyuntura para dar un empuje necesario. Por lo tanto, es necesario que vayamos finalizando la negociación colectiva de 2024 y preparemos con tiempo y con participación la negociación colectiva del año 2025, tomando como referencia el quinto acuerdo por el empleo y la negociación colectiva, que todavía está vigente en 2025 y que ha demostrado ser una herramienta útil para mejorar los salarios de los trabajadores y de las trabajadoras y también para mejorar los contenidos de los convenios colectivos. Junto con los salarios, la reducción de la jornada es otro elemento clave de reparto de la productividad que generamos y, en estos momentos, tanto en el ámbito legal como en el ámbito convencional, es preciso que se reduzca la jornada laboral. Comisiones Obreras va a seguir trabajando tanto en las mesas de negociación como en la calle para conseguir este objetivo y hacemos un llamamiento a los trabajadores y a las trabajadoras para que participen en el proceso de movilizaciones que tenemos convocadas para cumplir o para llegar a este objetivo de reducir la jornada semanal de manera legal a 37,5 horas semanales.